Bueno, saludos amigos de Noticel, como pueden ver nos encontramos en Carolina, en el área industrial contigo, a la avenida Valdoriotti de Castro. Nosotros estábamos saliendo de la base aérea Muñiz, donde se estaba realizando una conferencia de prensa de la comisionada residente, Jennifer González, cuando saliendo del lugar nos topamos con la Gran Humentín, saliendo del área aquí del sector industrial en Carolina. Llegamos hasta el lugar y nos hemos topado con esta escena. Ya los bomberos, como pueden ver, están trabajando en el lugar. En el otro lado del almacén también se está trabajando, pero como pueden observar, es un fuego que está consumiendo aparentemente grandes cantidades de papel que se estaban almacenando en este lugar, según nos indica uno de los bomberos. Tendremos que esperar más adelante el informe oficial, pero sin duda un fuego bastante fuerte. Ahí podemos observar a los bomberos que están trabajando con extinguir el incendio. ¡Esperar, que es una pequeña granulación! ¡Verdad! ¡Cuidado! ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nuevamente que veo aquí nuestro verdad con nuestra audiencia que está preguntando. De dónde ubica este incendio yo en lo personal no conozco exactamente el nombre de este sector pero le puedo decir que es el sector industrial cercano a su al área de la bolera de carolina aquellos que conocen esta área después de la avenida ponte suela y demás saben que aquí ubican diversidad de almacenes y edificios industriales como este pues nos encontramos aquí podemos decir entre entre las intersecciones de la avenida ponte suela y la avenida campo rico con un espacio entre medio de esas dos avenidas está ubicada esta propiedad que ahora mismo pues está cogiendo fuego ya podemos observar a los bomberos siguiendo poniendo las líneas de agua ya que como indicamos el primer camión se quedó sin agua ya están habilitando el segundo camión ya que a todas luces parece que el servicio de agua que recibe esta propiedad estaba desactivado en fuera de funcionamiento ahí pueden observar lo que supongo es la línea principal de los sprinklers sin embargo no están en funciones no sin duda pues complica la labor de los bomberos ya que esta propiedad parece está llena casi en su totalidad de papeles y siguen quemando y siguen quemando y siguen quemando y no ha parado saludo marila en efecto estamos bastante cerca de la universidad del este de la unen aquí en carolina eso puede ser que allá sin duda estén recibiendo los olores y la elumentín producto de este incendio efecto mabel no hay indicaciones que esto sea un almacén de documentos gubernamentales en la entrada todo parece indicar con el letrero que es un almacén de documentos pero de propiedad privada sin embargo no podemos precisar qué tipo de documentos pudieran estar en el interior pero sin duda son muchos 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 los papeles que ahora mismo están ardiendo pero bueno amigos a pesar de que las imágenes son bastante impresionantes la realidad que el incendio dentro de todo está bajo control por los efectivos de bomberos de puerto rico quienes continúan en el interior ahí pueden observar apagando la llama si es que al Cuz Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.